Se llevó a cabo la conferencia de prensa para presentar la película mexicana El Baile de los 41. Tenemos el gusto de recibirlos. En nuestro panel nos está acompañando Mabel Cadena, también está David Pablos, el señor director, está Emiliano Zurita y también está la productora Marta Núñez. Vía remota tenemos al señor Pablo Cruz, que es el productor de la película, y tenemos también a Alfonso Herrera. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Buenos días, yo soy David Pablos, director de la película El Baile de los 41, película que retrata, digamos, la famosísima redada que sucedió durante el porfiriato, en el que encontraron al yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre, vestido de mujer, y para evitar un mayor escándalo mediático, se borró su nombre de la lista, se sacó de la cárcel, pero permaneció hasta nuestros días, digamos, la leyenda, el tabú de quién fue el número 42. En mi película lo que hace es contar la historia de Ignacio de la Torre y de cómo se llega a ese baile y a esa redada. Al preguntarles sobre el proceso de investigación histórica, esto fue lo que los protagonistas y el director respondieron. Bien, la siguiente pregunta es de Enrique López Ríos, de WCN Televisión, dice, ¿cómo fue el proceso de investigación y documentación histórica? ¿Cuánto tiempo les llevó y quién realizó este trabajo? La investigación, bueno, la investigación empieza desde el guión, en este caso con Mónica Revilla, ella además es muy obsesiva con los detalles, entonces, no nada más era entender el porfiriato y entender el contexto político, social, cultural, era ir a los detalles del día a día, ella tenía libros en donde se explicaba cómo se organizaban los banquetes, cómo se colocaba la gente en la mesa, cómo, vaya, era ir a los detalles, cómo eran las invitaciones, creo que Mónica era muy obsesiva y esto lo puso en el guión muy meticulosamente. Protagonizada por Alfonso Herrera, Emiliano Zurita y Mabel Cadena y dirigida por David Pablos, la película pretende exponer la discriminación sufrida por los homosexuales durante el porfiriato. Señor presidente, hubo una arredada en una fiesta en la calle de La Paz, a segunda vista me di cuenta que solo había hombres, arrastramos a 42, señor. Yo solo cuento 40. Con imágenes de Cinépolis, distribución e información de Hugo Enrique López Ríos, ¡Arriba el telón TV! ¡Arriba el telón TV!